¿Qué es el Ministerio de Educación de la Nación? Bueno, de acuerdo a nuestro plan de estudio y también lo que exige el Ministerio de Educación de la Nación, todas las carreras técnicas tienen que acreditar una cierta cantidad de horas en prácticas profesionalizantes. Nosotros tenemos tres ramas de trabajo, digamos, los proyectos, la capacitación específica, buscando un determinado perfil y la práctica en empresas. Siempre trabajamos con alumnos del último año, nuestros estudiantes ya son mayores en esa instancia, en los horarios ya está previsto liberarles ese espacio para que puedan asistir a las empresas. En este momento estamos arrancando el año, tenemos cinco chicos y chicas en práctica. Bueno, primero hacemos un proceso de selección en base al perfil y a partir de eso se trabaja con las empresas en un determinado plan de trabajo para cada uno de ellos. Ellos cumplen un horario, asisten dos mañanas por semana, que esto no le impide continuar con sus actividades dentro de la escuela. En este momento tenemos la concesionaria oficial de Toyota en la ciudad, que es Amión Sociedad Anónima, donde tenemos cuatro estudiantes de la especialidad mecánica y la firma Gani Vitali, del Parque Industrial de Sauceviejo, donde tenemos un estudiante que ha comenzado su práctica. Tuvimos ya una experiencia el año pasado dentro de la escuela, que trabajamos sobre un motor, que eso me ayudó personalmente bastante a tener más o menos conocimiento de cómo se ubica todo. Por ahora, para las tareas, no tenemos tareas tan específicas como tener que desarmar un motor o cosas así, pero siempre el conocimiento viene bien para saber ubicarse, para saber cómo usar las herramientas, cómo tener cuidado y no tener algún error que pueda romper algo, digamos. Bueno, yo estoy haciendo la práctica en Gani Sociedad Anónima, en la planta. Estoy en la sección de espumados y el cargo que tengo es analista de proceso productivo. Empecé el 30 de abril, así que hace poco. Hasta ahora fui una vez, me dieron capacitaciones en todo lo que tiene que ver de recursos humanos, gestión de calidad, higiene y seguridad, para lo que tiene que ver con la empresa. Y bueno, después, en la parte en la que estoy, tengo más una tarea de analista. En sí, primero voy a tener que aprender todo lo que tiene que ver con las reacciones. Estoy en la sección de espumados, por lo que hacen su propio poliuretano. Entonces, me están enseñando todo lo que tenía que ver con la reacción y el proceso. Y después de eso, voy a estar encargada de hacer un proyecto con una parte de lo espumado que tienen, que es una manera de reciclaje que tienen. Para más información, ingresá en la web www.unl.edu.ar barra noticias.